Música Durante dos días, expertos nacionales y extranjeros se reunieron en torno al análisis y debate sobre la sostenibilidad y la innovación en el turismo en Magallanes. Organizado por la Unidad de Turismo Sostenible de la Universidad de Magallanes, el Foro Internacional recibió autoridades académicos, empresarios y representantes del sector. La idea es poder poner sobre la mesa estos temas dentro del turismo y poder conversar con los diferentes actores. Hemos tenido participación pública, participación privada, universidad obviamente, investigación, gente de la calle por decirlo de alguna forma, toda la comunidad. Entonces la idea es cómo podemos llegar a un consenso entre todos, este tipo de eventos o este evento en particular. La idea es que podamos conversar y podamos llegar a un entendimiento, que es lo que se necesita muchas veces para desarrollar el turismo. Definir el modelo turístico que se quiere tener, eso es clave. Una vez que uno sabe qué modelo, saber qué objetivos tiene y entonces encarrilar toda una estrategia para conseguirlo. ¿Cómo conseguir una definición de modelo turístico para la región? Tiene que ser una especie de política consensuada entre lo público y lo privado. Digamos, sentar en la misma mesa a todos los actores, de alguna manera mostrar los diferentes modelos posibles, las consecuencias que tiene cada uno, positivo y negativo, y tomar una decisión consensuada. Los asistentes al foro valoraron la instancia para analizar y debatir los aspectos vinculados a la sustentabilidad del turismo en la Patagonia. Las exposiciones que hemos tenido el día de hoy, en esta mañana, nos permiten visualizar que tenemos tal vez que reenfocarnos en nuestro análisis en muchas cosas. El parque Torres del Paine, todos saben las complicaciones que ha tenido. Estamos trabajando en lo que es la ampliación de la reserva de la biosfera a Torres del Paine. Estamos trabajando también los municipios en lo que es las zonas de interés turístico. Por lo tanto, creo que estamos en el momento adecuado como para efectivamente tener una mirada distinta de qué es lo que tenemos que hacer para que el turismo sea efectivamente sustentable y sostenible. Todos los aportes académicos, técnicos de capacitación son fundamentales para nuestro trabajo porque hoy en día los turistas que llegan a la región, y eso se puede ver en todas partes, son gente de un alto nivel de exigencia. Por lo tanto, tenemos que tener un buen nivel de capacitación para el servicio que ellos requieren. Como un regreso al origen, a lo más simple de nuestra comunidad. Esa es la transformación en el turismo que propone Jorge Moller. Yo creo que hoy en día la oportunidad está en que el mundo rural, el mundo del turismo, el mundo de Magallanes, de esta naturaleza, entienda que más allá de una buena foto, lo que necesitamos es un relato, es un acogimiento a esa persona, es el generar, compartir valores, esos valores que todavía tienen en el campo, que ya se han perdido mucho en la ciudad, la solidaridad, la buena alimentación, el acogimiento, el vivir bien, el vivir bien de verdad. Por lo tanto, hemos nombrado entonces que el turismo hoy en día está llamado a ser como el partícipe, el agente operador de esos procesos transformacionales.